Plan A, Plan B, Plan C. Hasta tres son los planes por niveles de emergencias que tiene Nicolás Maduro preparados para mantenerse en el poder o, al final, tratar de salvar lo salvable. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a contar con todo lujo de detalle cuáles son estos tres planes por orden. El Plan A, que es el inmediato, el Plan B es sin falla el Plan A y el Plan C es para salvar lo salvable. Quédate conmigo, además, hasta el final porque te diré cuál de los tres planes, desde mi punto de vista, no solo es el prioritario, sino el favorito de Nicolás Maduro, el que más está invirtiendo tiempo, esfuerzos y energías y, sobre todo, cuáles son los factores que pueden hacer que del A se pase al B y al C. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos, básicamente, recopilada muchísima información en estos días y ya podemos mirar, como aquel que se aleja del árbol para ver el bosque, cuál es el plan estratégico a corto, medio y largo plazo de Nicolás Maduro. Considerando como largo plazo, como mucho, el mes de diciembre, donde debería realizarse la alternanza, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a diciembre? Son muchos meses, considerando que estos últimos diez días se han precipitado los acontecimientos. Claramente, los planes que tiene desplegados podrían acelerarse y saltar por los aires, dependiendo de algunos factores que te comentaré más en detalle. Del mismo modo, yo creo que Nicolás Maduro no preveía lo que pasó en las elecciones, consideraba que posiblemente la ganaría. Ensimismado y enrocado en su disociación de la realidad, en su narcisismo delirante, es muy probable que no se haya dado cuenta de los pocos apoyos que tiene realmente y este baño de realidad esté llevándole a estar muy nervioso, muy nervioso. Tan es así que una persona con rasgos psicosociopáticos como Nicolás Maduro, lo que haría, básicamente, sería tratar de, acorralado, volverse más agresivo. Aunque él no mostrará tanta agresividad, se mostrará como tal, mandará a otros a hacer el trabajo sucio, ¿bien? Y este es el primer plan. El primer plan, básicamente, consiste en lograr ganar las elecciones sin tener que repetirlas a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, como ya sabes, citó a los 10 candidatos a las elecciones, les hizo firmar un documento por el cual se comprometerían a acatar las instrucciones, las directrices del tribunal y así también la sentencia. Ese tribunal, ya lo he dicho en varios vídeos, tiene la competencia de analizar qué es lo que ha sucedido, realizar una investigación y, finalmente, decretar a través de una sentencia quién es el ganador de las elecciones. También es cierto que ese tribunal corresponde un poquito aquí en España, como lo que sería aquí en España, a un tribunal constitucional en el sentido de la gran influencia política que tiene el gobierno sobre ese tribunal y, en este caso, Nicolás Maduro sobre ese tribunal. Es decir, es un tribunal que le hace el trabajo jurídico al equipo político, al gobierno. Básicamente, funciona así. Es un órgano instrumental de la política en la justicia para que la justicia actúe de acuerdo con la voluntad de los políticos gobernantes, y, en este caso, de Nicolás Maduro. Este tribunal tiene la potestad, incluso, de pedir todas las actas en sala cerrada, contarlas, y, finalmente, deliberar quién ha sido el ganador, sin testigos, en total ocultismo. En fin, la verdad que la forma de funcionar no sería tan transparente, pero, claro, como los demás candidatos han firmado un documento que acatarán esa sentencia, y como, prácticamente, nueve de los diez candidatos son atrechos políticos de Nicolás Maduro para dar una idea, un efecto pantalla de que hay pluralidad, cuando, sin embargo, no la hay, todo ese engaño perpetrado por la organización criminal de Nicolás Maduro, al final, puede hacer salir a Nicolás Maduro como el ganador por sentencia. Bien, y ese es el principal plan, el plan más inmediato de Nicolás Maduro. Pero este plan podría no funcionar en base a un factor que te voy a revelar después de explicarte el plan, y, básicamente, este segundo plan sería repetir las elecciones. Es decir, que llegue en un determinado momento el Tribunal Supremo que vea que no la tiene toda consigo para crear un relato suficientemente creíble, y, además, viendo lo que sucede en la calle, puede ser que el entorno de Nicolás Maduro no se sienta tan cómodo con esa opción, que Nicolás Maduro quiera transmitir una imagen de mayor neutralidad, incluso victimizarse para hacer creer que, digamos, la política no influye en la justicia, y que el Tribunal Supremo es un tribunal neutro, podría jugar a la posibilidad de que el tribunal pida una repetición electoral. Una repetición electoral que, mientras tanto, a través del plan A, Nicolás Maduro se habrá encargado, a través de su ola represiva, de eliminar, precisamente, a Edmundo González. Considera que Edmundo González, además, ha escrito un comunicado, que analizaré en otro vídeo, donde no ha acatado las peticiones del Tribunal Supremo, no ha acudido a la citación del Tribunal Supremo, que era ayer, no ha entregado ni va a entregar las actas, se ha negado a colaborar, entre comillas, con ese instrumento dictatorial a nivel de justicia de Nicolás Maduro, y al negarse, básicamente, se le atribuye un delito de desacato de la autoridad judicial, además de que Nicolás Maduro lo ha mandado en busca y captura por subversivo, ¿no?, por llamar a la insurrección a través de esa carta donde pedía, junto con Corina Machado, a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra Nicolás Maduro. Por tanto, tiene acorralada su principal rival, y en la eventualidad de neutralizarle políticamente, es muy probable que, entonces, se sentiría muy cómodo con una repetición electoral y daría una imagen de neutralidad total respecto al Poder Judicial, y esto le garantizaría hacer que mucha más Venezuela se acabe creyendo su relato y, por tanto, liderar y gobernar cómodamente en los siguientes cinco años, ¿no? Por tanto, es una maniobra más a largo plazo, con un mayor riesgo de, digamos, de dificultad, ¿no?, porque, al fin y al cabo, requiere más pasos y requiere jugarse las nuevas elecciones, no es tan segura como la primera, pero le garantizaría mucha más estabilidad, además del tiempo suficiente para neutralizar a su principal rival político. Bien, pero, claro, aquí tenemos un elemento que te dije, puede ser que haga que este plan no funcione. ¿Y cuál es? Es el hecho de que pierda la batalla en las calles, ¿no? Que las calles, al final, hiervan de gente que se manifieste una y otra vez contra Nicolás Maduro y Nicolás Maduro vea que no tiene el relato suficiente como para, en fin, conseguir una victoria electoral en unas nuevas elecciones. Por tanto, tiene un nivel de riesgo importante dependiendo de cómo se mueve la oposición en ese sentido, ¿bien? Y también es cierto que hay otros factores en juego que pueden hacer que esta opción deje de ser válida, y es que en ese transcurso de cinco meses, que es muchísimo tiempo, pueden pasar muchas cosas. Entre ellas, que Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, incremente la cuota que tiene, la recompensa que tiene sobre la cabeza de Nicolás Maduro para entregar a la justicia americana, lo cual podría hacer mucho más golosa la posibilidad de capturar a Nicolás Maduro, sacarle del país y entregar a la justicia americana. En fin, sabemos que el entorno de Nicolás Maduro no es tan seguro como lo era en pasado, de que hay personas que se lo están pensando. Nicolás Maduro está muy nervioso, se le ha visto que está dando pasos en falso, tiene un comportamiento algo errático, aunque muestre bastante tranquilidad. En el fondo, dicen que no duerme, dicen que está teniendo que tomar algunas sustancias para regular su estado anímico. Y, bueno, puede ser que al final el entorno más cercano inicie a ver ese comportamiento errático. Y ese carácter lunático de Maduro acabe demostrándose en el tiempo, acabe siendo cada vez más visible, más imposible de ocultar. Es así que, finalmente, la gente acabe desconfiando, su núcleo más cercano acabe desconfiando. Entonces, aquí, Nicolás Maduro tendría un plan C, que es el plan de fuga. Sí, el plan de fuga a través del cual está tratando de atar suficientemente las condiciones para que, de hecho, hay una negociación que se habla de una negociación con Estados Unidos que hasta incluso le garantizaría la impunidad perpetua en la eventualidad de dejar el país y dejar que Venezuela pase a una transicción. Bien, es una posibilidad. Es una posibilidad que, pero, tiene también sus riesgos. Tiene su riesgo. Y esos riesgos nos devolverían a la posibilidad de que, para Nicolás Maduro, el plan A o el plan B sean más favorables. Le invierta, le gusten más o traten de invertir más tiempo, más esfuerzo, incluso más dinero, más ganas. ¿Y cuál es el fallo, cuál es el peligro de este plan? Es que se encuentre con alguien que le traicione a nivel internacional. Haga pactos con un Pedro Sánchez, por ejemplo. Es decir, con un mandatario que dice una cosa y al día siguiente, por conveniencia, dice que le conviene otra, ¿no? Y dice que ha cambiado de opinión. Es decir, cualquiera podría garantizarle a Maduro la impunidad, pero, en fin, ¿quién le exime de la posibilidad de que, una vez fuera del país, haya algún tipo de comando, algún tipo de servicio secreto? Alguien que, al final, lo busque, lo encuentre y acabe con él. O que, incluso, a nivel de corte internacional, en fin, cuestiones de derechos humanos, se pida la extradición y acabe siendo extraditado, ¿no? Es decir, que no lo tiene muy claro. Se metería en un territorio que controla mucho menos cualquier país, salvo que se vaya a un país que le proteja tanto como puede ser China o Rusia. Sobre todo China. Fíjate como últimamente está diciendo que se quita WhatsApp y aconseja tanto el WeChat, ¿no? En fin, podría ser esa una opción, pero yo a Nicolás Maduro viviendo en China no me lo veo. ¿Y con cuánta gente en su séquito para que se encuentre cómodo y a gusto? Tendría que vivir en el exilio todo el resto de su vida, en unas condiciones, en unos lugares que no le garantizan estar menos expuesto a las traiciones de algunos o incluso de poner en riesgo su vida. Razón por la cual esa posibilidad, por mucho que Estados Unidos negocie, creo que Maduro no la está aconsejando tanto. Y de hecho, yo creo que Maduro es el primero que no se fía de los que él llama gringos, ¿no? Dice esto, me dicen una cosa, me montan en un avión y al final estoy en Estados Unidos delante de una corte que me va a juzgar y voy a pasarme el resto de mi vida en la cárcel. Creo que Maduro no estaría cómodo con esa opción, además de que dicen que Nicolás Maduro, algunos, al ser la suya una narcodictadura, es decir, no solo es un dictador, sino que tiene una organización criminal que dirige, que es un cártel en el narcotráfico. A veces pienso que Nicolás Maduro encierra lo más clásico de un dictador, un populista, a lo Mussolini. Es más, yo creo que su figura es la figura que más se acerca al carácter narcisista de Mussolini. Muy, muy, muy parecido en mucho, en gestos, en tonos, en retórica, en forma de hablar, en estrategias, en forma de gobierno, en formas sucias de mantenerse en el gobierno, en forma de construir una organización criminal que parasita todas las instituciones estatales y que al final gobierna bajo la pantalla de un partido político, de una institución política. Pero quien gobierna realmente es una institución criminal, a la vez que encarna lo más clásico de un narcotraficante, como podría haber sido Pablo Escobar. Yo creo que si cogemos a Mussolini y cogemos a Pablo Escobar y los juntamos, nos sale Nicolás Maduro. ¿Qué te parece esto? Escríbeme en los comentarios, si acaso. Y creo que, en el fondo, todos los vínculos con los narcotraficantes hacen que Nicolás Maduro esté un poquito atado a los cojones, como se suele decir, tiene los cojones atados por parte de organizaciones criminales que controlan mucho más de lo que controla Nicolás Maduro, e incluso son las organizaciones encargadas de posiblemente proteger en la sombra a la seguridad de Nicolás Maduro, y son aquellas que, en la eventualidad de irse Nicolás Maduro y dejarlas solas, perderían el liderazgo de los cárteles, por tanto perderían muchísimo dinero, perderían muchísimo poder, y se sentirían traicionados por parte de Nicolás Maduro, y podrían ser aquellos que realmente estén chantajeando más a Nicolás Maduro. Es decir, puede ser, en el fondo, que Nicolás Maduro, esa intranquilidad que tiene de la que se habla en los últimos días, que no duerme, que no descansa, que hay algo que no le deje dormir, no sea tanto la amenaza de Anonymous, no sea tanto la recompensa de Estados Unidos, no sea tanto Corina Machado o Edmundo González, no sea tanto el hecho de no saber cómo crear un relato para ser convincente hacia sus ciudadanos. No. Tal vez sea el hecho de que esas organizaciones criminales le impiden tomar decisiones, las decisiones que él querría, y que, en el fondo, le están chantajeando. Piensa que si la seguridad de Nicolás Maduro depende de esas organizaciones criminales, fíjate qué es lo que le puede pasar en la eventualidad de negociar una salida. No le dejarían salir. Serían los primeros en traicionarles, serían los primeros en decirles cuidado, porque si te vas y nos dejas aquí en la mierda, y nosotros somos muchos, no queremos irnos, nosotros queremos mantener el control de esto, y te necesitamos, tú no te puedes ir. Y si te vas, o si intentas marcharte, no te vas a salir del país. Antes, vas a salir con los pies por delante, ¿no? Entonces, yo creo que Nicolás Maduro, en el fondo, tiene miedo a su propia seguridad debido a esas organizaciones mafiosas, criminales, que podrían volverse en su contra ante la eventualidad de que Nicolás Maduro pacte una salida, negocie algo para poder sobrevivir a esa situación. Porque esa gente no va a poderse ir de Venezuela, y en la eventualidad de irse, desde luego perderían un poder que tienen. Por tanto, fíjate qué complejo es todo. Y como todo esto es tan complejo, y esta tercera opción es tan difícil, y expone a Maduro, tanto fuera del país, en la eventualidad de conseguir salir, como dentro, con esas organizaciones criminales, que podrían directamente pillarle, ejecutarle, sin dejarles salir del país, en la eventualidad de que quisiera abandonarles, hacen que Nicolás Maduro, esta tercera opción, no la considere. Prefiera el plan A o el plan B, ¿no? Hay que considerar, además, que en esa retransmisión de la tele, cuando él enseñó el móvil, no tengo el vídeo conmigo, pero lo puedes buscar. Cuando él enseñó el móvil, diciendo que iba a quitarse el WhatsApp, e hizo un amago de desinstalarlo, hubo un momento que dijo, uy, 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 espera, quiero ver el último mensaje, y lo retiró. Y luego argumentó, no, no, es que no quiero dejar a nadie sin el azul. Es decir, no quiere dejar a nadie en, digamos, en visto, ¿no?, por así decirlo, o sin haberle contestado. Pero dicen, en malas lenguas, o no sé si buenas, que en ese fragmento de la imagen se pudieron ver tres, digamos, tres personas, que son los últimos tres contactos que habrían escrito a Nicolás Maduro. Esos tres contactos que han escrito a Nicolás Maduro parece ser que uno se ha identificado como perteneciente a uno de esos cárteles, precisamente, y que posiblemente esté bajo amenaza. Ojo, parece ser que se le ha visto un link, se le han visto cosas que han llamado la atención de algunos, y de ahí esa reacción de Nicolás Maduro de quitar todo, de que no se viera, y después, solo después, volver a enseñar cómo quitar WhatsApp sin enseñar los mensajes que tenía. Fíjate que pequeños detalles que Perón nos muestran que Nicolás Maduro está cometiendo errores, tiene un comportamiento errático y no está centrando, no está centrado. Y, sobre todo, en esa sobreexposición a los medios, en aras de querer seguir evangelizando a Venezuela diario, ayer tuvo otra intervención de un par de horas, básicamente, esa sobreexposición le va a llevar a cometer errores. Cuanto más se expone, cuanto más habla, al final, más posibilidades de cometer errores, de ser pillado, de que se delate determinada información que no le convenga. Y, entonces, esto nos devuelve al plan A o el plan B. ¿Y cuál de los dos prefiere Nicolás Maduro? El primero. ¿Por qué Nicolás Maduro prefiere el primero? Muy sencillo. Porque es el que, de momento, le está demostrando que puede funcionar y donde está invirtiendo más tiempo. Entonces, si una persona invierte más tiempo en unas determinadas acciones asociadas a un plan, significa que prefiere ese plan. Recuerdo, el plan A es tratar de ganar las elecciones a través del Tribunal Supremo. Conseguir que el Tribunal Supremo le permita ganar las elecciones. Hay un factor aquí que va a depender de la parte exterior al país y es el hecho de que, hasta qué punto Anonymous y Corina Machado consigan desmentir al Tribunal Supremo con unas actas que entren en colisión con la decisión del Tribunal Supremo y, entonces, ahí se delate Nicolás Maduro. Entonces, Maduro tendrá que pasar al plan B. Venga, vale, repetimos elecciones. Pero no es justo porque yo había ganado, ¿no? Iniciará un, digamos, un debate victimista, pero que le dará tiempo, mientras tanto, de haber anulado a su oposición a través de la justicia, ¿no? Pero él, ahora mismo, está tratando de avanzar en el plan A, ganar a través del Tribunal Supremo, que es la vía más rápida, la vía que le expone a menos riesgo, pero, mientras tanto, está preparando la pista de aterrizaje para el plan B. Tan es así que, fíjate, tenemos una serie de datos que nos lo dicen. Fíjate aquí. Funcionario de la DG-ZIM detuvieron a María Oropesa, jefe del comando de campaña con Venezuela en portuguesa. Ya esto lo sabemos en otro vídeo. Te enseñaré todo el vídeo. La dictadura de Nicolás Maduro está arrestando a cualquier persona que esté en las calles de Lara, incumpliendo el toque de queda. Estarían siendo conducidos a los nuevos campos de concentración de la dictadura chavista. El régimen de Nicolás Maduro le está imputando cargo de terrorismo a cuatro periodistas detenidos esta semana mientras reportaban en la calle de Venezuela. Maduro persigue la prensa libre. Esbirros de Maduro habrían secuestrado a tres personas en la población de Suruaga. Sí, preparando esta pista de aterrizaje para el plan B, tratando a través de secuestros y encarcelaciones sumarias, sin juicio, sin órdenes judiciales, como ha sido el de María Oropesa, de eliminarse, quitarse del medio a toda la oposición y la eventualidad en la que, al final, tenga que ir al plan B. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál de los tres planes crees que prefiere Nicolás Maduro, cuál se va a dar y si hay un cuarto plan, cuál podría ser, o un quinto. Te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.